Vamos a hablar del Wensleydale de mango y naranja de la quesería Ilchester. Es un queso inglés de leche pasteurizada de vaca con fruta confitada. Es una base de cheddar joven a la cual se añade mango y naranja confitadas. Tiene un formato de kilo y medio, más o menos, y viene con unos cuatro meses de caducidad. La textura granulada en frío pasa a cremosa cuando se atempera. Por eso es importante cortarlo y consumirlo a temperatura ambiente. El sabor es refrescante y dulce, perfecto para acabar una tabla de queso o una cena. Ilchester, el productor, se creó en el 1962 con la invención del cheddar a la cerveza. Y desde entonces siguen adaptando o creando quesos nuevos producidos en la región. Es un queso ideal para acabar, por ejemplo, una tabla de queso, por su lado dulce. También se puede desmigar encima de una ensalada. Y para tomar lo aconsejamos con un vino blanco dulce o semidulce. ¡Gracias! 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 Gracias.